Y aquí en la escalera, voto perdido, voto perdido, una categoría 10, voto perdido. Bueno, como saben, el día de hoy es la gran final. Y bueno, hemos visto que varias personas han ingresado a la Casa de los Famosos. En este caso, en hoy día, muestran cómo una de sus conductoras ha ingresado a lo que es a la Casa de los Famosos por la suite. Y bueno, menciona que va a representar a Mari Pili y empieza a decir voto perdido, huracán, boricua y se empiezan a reír. Bueno, realmente no fue la única que ha entrado a la Casa de los Famosos, sino también lo que fue Ariadna. Incluso está haciendo, sí, un TikTok con los de Pika y se extiende. Vemos que están preparando varias cosas dentro de la Casa de los Famosos. Como saben, el día de hoy es la gran final. Y bueno, están bajando algunas cosas para maquillar y preparar a los famosos el día de hoy. Como podrán ver, los dejaron ingresar a la casa. Como hoy es el último día, bueno, menciona lo que es Ari. Entramos a la casa a grabar hoy día, ya último día. Bueno, realmente hicieron un programa especial de entrevistas dentro de la Casa de los Famosos. Mientras Ariadna está haciendo sus TikToks con los de Pika y se extiende. Y la otra conductora también está haciendo sus videos con respecto a Mari Pili. Los Famosos están dormidos. Como podrán ver, lo que Romay, Alana y Geraldine se encuentran pues dormidos mientras los demás están grabando en el patio. Como saben, la única persona que se ha despertado temprano es Mari Pili. Y bueno, lo primero que hizo fue despedirse del cuarto tierra mientras los demás están grabando afuera de la casa. Como les vuelvo a repetir, hicieron una entrevista especial dentro de la Casa de los Famosos. En este caso, pues en el jardín, mientras los famosos estaban dormidos y Mari Pili lloraba y se despedía del cuarto tierra. Realmente todos están preparando para el día de hoy. Recuerden que hoy es el último día de la Casa de los Famosos. Así que bueno, todos están hablando de esto. De que ya están todos preparados para la gran final. Recuerden que el día de ayer incluso se llevaron los maletines con el dinero para poderlos entregar personalmente en el foro. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante porque el día de hoy estará lleno de sorpresas. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolá. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.